Y los familiares del estudiante de psicología asesinado luego de haberse resistido al robo de sus pertenencias, pues parecen haber encontrado una luz al final del camino, un atisbo de justicia. El Poder Judicial ha ordenado cadena perpetua contra el criminal que acabó con la vida y sueños de este jovencito, un chico con la vida por delante, un chico con futuro prometedor. Vamos con los detalles en la nota preparada por nuestra compañera Edith Télez. Los jóvenes habían sido asaltados, pero al resistirse al robo de un celular, le costó la vida a Adrián Vilela. El estudiante de psicología murió en manos de un feroz delincuente identificado como Jorge Luis Puquio Gómez, quien a los meses fue capturado y hoy sentenciado a cadena perpetua. Con unanimidad falla, condenando a Jorge Luis Puquio Gómez, se le impone cadena perpetua. Ha sido una lucha tortuosa de muchos obstáculos que finalmente hemos podido encontrar un poco de justicia. Esta es la historia de lucha de unos padres que siguieron un tortuoso proceso hasta encontrar justicia, una sentencia que esperan sirva de precedente para otros casos similares. Celebraba sus 18 años junto a sus padres, a quienes amaba con locura. Manuel Adrián Vilela Utrilla, el estudiante del segundo ciclo de la carrera de psicología, tenía muchos proyectos como estudiar medicina una vez que acabe su primera profesión. En redes sociales se mostraba siempre alegre y juguetón. Con una tímida sonrisa, así se mostraba aquel joven que estudiaba además idiomas, practicaba natación y taekwondo, deporte con el que consiguió una medalla de oro en una competencia nacional. Era el orgullo de la familia Vilela Utrilla. Pero un día salió a comer helados con una amiga. Estaban a solo cinco minutos de su casa en el distrito de Los Olivos. Eran las nueve de la noche con ocho minutos. Esta cámara de seguridad registra a ambos jóvenes desplazarse tranquilamente, pero eran el blanco objetivo de un avesado delincuente. En el 6 de diciembre del 2021, Adrián caminaba con una amiga por esta calle de la urbanización Villasol en el distrito de Los Olivos. Y justamente aquí fue interceptado por un delincuente armado que intentó robarle el celular. Con la resistencia, este le disparó dos balazos que acabaron con su vida. Nosotros nos levantamos y él ya no está. Yo no voy a poder volverlo a besar, no voy a poderlo abrazar, no voy a conversar con él. Y sé que solo Dios lo tiene arriba, pero yo aquí lo necesito. Y todavía lo extraño y creo que va a ser siempre. El sufrimiento es infinito y dicen que nunca podrán superarlo. Ha pasado un año y ocho meses y para ellos el dolor está intacto. Adrián se llevó sus alegrías, sus sonrisas y su corazón completo. Una herida que permanecerá abierta, pero están en pie, luchando por justicia. Eso no se supera. Solamente se lleva esa carga. Se lleva para siempre. Y su ausencia cuesta mucho. Un hijo que es amoroso, que tenía todo un futuro por delante, deportista, universitario. Se preparaba para otra carrera que era medicina, era bilingüe y realmente le cegaron toda una vida, todo un futuro. Tras un trabajo de inteligencia el 22 de mayo del año pasado, la División de Homicidios de la Diríncri capturó a Jorge Luis Puquio Gómez de 37 años a inmediaciones de su vivienda en San Martín de Porres. Se le incautó nueve celulares y prendas de vestir similares a las que se habría usado el día de los hechos. Además, en su teléfono se hallaron fotografías de armas de fuego, de corto y largo alcance. Municiones que al parecer empleaba para cometer sus fechorías. Pues según la policía, pertenecía a la banda criminal llamada Los Matones de los Olivos. Se hace un allanamiento en su domicilio y en sus aparatos tecnológicos. No aparece peligroso, aparece peligroso, armas de fuego, revolver, pistolas. No aparece libros, no aparece actividad ilícita, sino corroboran la hipótesis obtenida por inteligencia. Juraba inocencia, a pesar que la policía halló una serie de evidencias y pruebas contundentes que los indican como responsable de este asesinato. Además, realizaron la reconstrucción de los hechos en el lugar del crimen, donde le tomaron fotografías y las homologaron con las cámaras de seguridad. Y el resultado fue positivo. Se trataba de la misma persona. Todos los elementos de convicción que existieron son los que lo han condenado. La geolocalización, entre otras pruebas como antropología forense, las pruebas científicas han sido contundentes para poder determinar un fallo que hasta el momento es favorable. Realizó las diligencias preliminares, estableció técnicamente la implicancia de este sujeto de nacionalidad peruana con un amplio puntuario criminal. Los indicios que posteriormente se convierten en evidencias a través de la criminalística. Jorge Luis Puquio Gómez tenía múltiples antecedentes por el delito de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Qué le puedes decir a los padres que soy inocente? ¿Puedes dormir tranquilo? Sí. ¿Por qué le probó a mi madre? Sí, no sé. Los padres de Adrián señalan que han vivido un largo proceso tratando de encontrar justicia y una condena ejemplar para el sujeto que asesinó a su hijo. Incluso dicen haber recibido una serie de amenazas y haber sido vigilados por motocicletas o personas paradas en su puerta. Este papel les llegó a su casa. Tenía pegada una bala y un mensaje que decía ¿Abandona el juicio, vilela o repartimos balas y muere? Y amenazas también que en este momento son latentes, ¿no? Amenazas que hoy en día están judializadas, están viendo investigación. ¿Qué les pedían ustedes en esos mensajes? Que abandonáramos el juicio, nos hacían seguimiento, nos querían amedrentar, pero nosotros no íbamos a parar. Nosotros estamos detrás de una lucha en memoria del hijo. La familia Vilela Utrilla siguió una lucha imparable que dicen ha encontrado una luz de justicia. El juzgado penal colegiado transitorio de la Corte de Lima Norte hizo un adelanto de fallo y declaró que Jorge Luis Puquio Gómez es responsable del robo con su secuente muerte de Adrián Vilela y fue condenado a la pena máxima, que es la cadena perpetua. Con unanimidad falla, condenando a Jorge Luis Puquio Gómez como doctor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado con su secuente muerte en agravio de quien en vida fue Manuel Adrián Vilela Utrilla y como tal se le impone cadena perpetua. La sentencia también incluye una reparación civil de 151 mil soles que deberá pagar el sentenciado a favor de los herederos legales de Adrián. La lectura íntegra de la condena impuesta a Jorge Luis Puquio Gómez se llevará a cabo el 22 de agosto. Honestamente, la cadena perpetua queda corta. Hay una vida de por medio que nunca va a ser regresada, como la vida de muchas personas que han caído por un robo, que les han arrebatado la vida por quitarle una billetera o un celular. Sí, que marque un precedente para que la justicia tome medidas más drásticas. Vamos a seguir luchando por que sea justicia, no solo para nosotros, también queremos justicia para otros padres. Los padres de Adrián esperan que esta condena sirva como precedente. Jorge Luis Puquio Gómez se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro, cumpliendo una prisión preventiva, pero ahora continuará allí de por vida. Gracias por ver el video.